No es tan malo, Homero. Te meten tu voz por la nariz y... Dejan que te quedes con tu cacho de cerebro. Mira, Cuchi, 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 hola, chiquito. ¿Quién es ese señor, eh? ¿Quién es? Bien, Moe, ahora veamos si vas al salón de la fama... ...o al video de los errores. ¡Oh! 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 ¿Qué? Soy un monstruo, ¿verdad? Lo sabía. Creo que volveré a vivir en la alcantarilla... ...emergiendo periódicamente para demandarlo. ¿Eso soy yo? Tenemos una filtración. La cauterizaré en un instante. Bueno, cuando diga su nombre... ...dicen presente o aquí. No, mejor presente. ¿Soy la cerda? Bueno, bueno, ya. ¿Soy la cerda? Bueno, no vino. Creo que... ¿Nicola quiere? Bueno, ¿de qué se ríen, eh? Ah, sí. Ya entiendo. Ya entiendo. Es el tamaño de mis orejas, ¿no? ¿Verdad? Pues no puedo evitarlo, niños. Vaya, vaya. Miren quién llegó. El señor que no necesita alcohol para gozar de la vida. Lo odiamos, ¿verdad, muchachos? Sí, lo odiamos. ¡Oh! Dame una cerveza. ¡Miren todos! ¡Homero ha vuelto! ¡Díaz, que se vaya! Vamos, Homero. Hazlo por tu viejo amigo, Moe. Pero, Moe, ayer dijiste que Homero era un pobre infeliz... ¡Calla, costal de basura! ¡Oh! Vuelve la nevera, Moe. Tengo una cita con mi esposa. ¡Ya volverás! ¡Y también tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Claro que volveré! Si no cerraras, nunca me iría. Ah, rayos. ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. ¡Rayos! Lo hemos seguido por horas. Con toda la energía que hemos puesto en esto, pudimos escribir sonetos para nuestras esposas. O aprender el tango, o restaurar amorosamente una de esas antiguas... ¡Ah! ¡Ah! Al menos le arranqué los pelos a Moe. Pochino degenerado. Ya vámonos, Moe. No te la vas a ligar. Eh, supongo que tú nunca querrías como... Decirte que... Salir un día, ¿sí? ¿Que una cita? Eh, pues no sé. ¿Pero en qué estoy pensando? Una linda muchacha como tú y un engendro como yo. Bueno, perdóname. ¡Momento! ¡Momento! Yo nunca dije que no, amor. ¿En serio? ¡Genial! No comas nada en los próximos tres días. Porque te voy a invitar un filete del tamaño de un excusado. Bueno, poniéndolo así... Me llamo, René. ¿Qué más da? ¡Vas a salir conmigo! ¡Vas a salir conmigo, gato! ¡Ahora con animales! ¡Ya ven al auto! Hawái. ¡Ay, se ve tan romántico! Bueno, si Hawái es lo que mi nena quiere, Hawái es lo que mi nena tendrá. Oh, no. Es muy caro. Compra una lata de pollo y comemos en la bañera. No, vamos al auténtico. Primera clase en todo. Nos vamos esta misma noche. Hawái, aquí vamos. Nana, Kuli, Makawani, Analawa, Hawái. Oye, ¿quieres ver cómo se disloca mi brazo? ¿Se ve bonito? Tardé años en poder hacerlo sin desmayarme. Ay, sigue doliendo. Oye, Maggie, Raggedy Andy te ha estado viendo con mirada lasciva. Así que lo echaré. Vamos, largo de aquí. Finalmente alcancé al abuelo. Lo encontré llorando en el cementerio. Gracias por cuidar de Maggie. Ah, no hay problema. Estar aquí me dio una sensación agradable. Como cuando te embriagas y te quedas dormido en la nieve. ¿Por qué llora? Ah, sí, claro. Aún tengo tu naricita. Aquí tienes, pequeña idiota. La pandilla. ¿Cómo? ¿Tú eras uno de los niños de la pandilla? Sí. ¿Cuál de todos? ¿El feo? ¿No eras el feo? No, me era el rudo. Pestes. ¡Ay, mecánica favorita! ¡Ah! Maldito, me robaste mi rutina, me robaste mi rutina. ¡Feliz, maldito! ¡Ahora mueres! ¡Muérdelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mató al Falfa y era el original! Hola, Taberna de Mou, la cuna de la cerveza. Con el señor Mota. Se llama Rolando. Un segundo. Oigan, ¿hay un Mota aquí? ¿Rolando Mota? Oigan todos, ¿está Rolando Mota aquí? ¡Ey, un momento! Escucha, pequeño bromista del demonio, cuando te ponga las manos encima... ¡Te sacaré los ojos con un sacacurchos! Me plantaron. Mou, ¿aquí estoy? Oh, eres una persona pequeña. Lo siento, no fue intencional. ¿Cuál es el término correcto? Persona pequeña. Oh, ¿quién pensaría que soy amable? ¡Mu, mú, mú, mú! ¡Ah! Maya va a adorar al nuevo yo. ¡Ay, Mou! Dime por qué hiciste esto. No he hecho nada aún, pero lo estoy pensando porque quiero compartir tu mundo para siempre. Mou, si tienes que ser como yo para amarme, entonces no estás viéndome realmente. Ah, te veo, Maya. Te veo cada vez que miro la luna. Te veo en los charcos después de la lluvia. Te veo en los ojos vidriosos de los ebrios que han bebido de más. Así que redúzcame de talla, Doc. ¿Y me envuelve los huesos para dárselos a mi perro? Pero, Mou, no quiero a alguien que me vea pequeña. Quiero a alguien que solo me vea hermosa. ¡Adiós! ¿Bardebo? ¿Está el señor Mefruzzo? ¿Quién? Mefruzzo, creo que le llaman Joe. Espere, voy a ver. ¿Está Joe Mefruzzo? ¡Eh, atención! ¡Joe Mefruzzo! Un momento. Escúchame, rata piojosa. ¿Cuándo llegue a atraparte? ¿Estás muerto? Juro que voy a rebanarte el corazón. Taberna de Mou. Habla Mou. Ah, sí. Busco al señor Noque. Su primer nombre es... Alcor. Sí, un momento. Deje ver. Eh, el señor Noque... Alcor Noque. Vamos, ¿hay algún Alcor Noque aquí? Creo que varios. Ah, eres tú, ¿verdad? Escúchame, cuando te atrape, usaré tu cabeza como balde y pintaré mi casa con tus sesos. Y cuando no pude hablar, aprendí a escuchar. Aprendí tanto sobre mi familia. Les sorprendería lo que se puede oír cuando se escucha de vez en cuando. ¿En serio? Lo intentaremos. ¿Sí? Quisiera contratar a un acompañante, por favor. ¿A dónde? ¿Qué le parece a Villa Orgasmo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo están? Me estás hablando a mí. No hay nadie más aquí. Entonces me estás hablando a mí. Era una antigüedad. Basura. Taberna de Mou, donde viene la crema y nata. Bueno, sí, está mi calzon, su apellido Sillo. Espere, voy a ver. ¿Mi calzoncillo? ¿Alguno de ustedes ha visto a mi calzoncillo por aquí? Mira, pequeña basura. Uno de estos días te voy a atrapar y voy a firmar en tu espalda con pica y hielo. No la prometan a pecho, Homero. Tienes a ese otro niño. Lisa, vamos a traerla a cazar mañana, a convertirla en hombre. No, ella no vendría. Es vegetariana. Oh, por Dios, Homero, por Dios. ¿Qué tú y Marge son primos? Sí, Bardemó, habla Mo. Quiero hablar con Mos. ¿Quién? Mos Ebrios, ¿está por ahí? Ah, espere. ¿Está Mos Ebrios? Preguntan que si estamos Ebrios. ¡Ah, un momento! Mos Ebrios, escúchame, cobarde bufoncillo. Cuando logre atraparte, voy a escamarte como pescado y a partirte en dos. ¡Cuídate, gusano! Ay. De haber sabido que tardaría tanto, habría puesto un televisor. ¡Pizza! Tu dinero está sobre el mostrador, no hay propiedad. ¡Ay, qué miserable eres! Por eso estoy aquí. Bueno, ¿y quiénes son ustedes, eh? Agentes Mulder y Scully, del FBI. ¿FBI? Ah, disculpe. ¡Ya nos cayeron! ¡Devuélvanla a Mundo Marino! Muy cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién diría que una ballena pesara tanto? ¡Ay! ¡Los federales! Lo lamento. Tenía que hacer lo que creía, correcto. Bueno, en cuanto no tenga nada que perder. No está mal. Como el golf de Frisbee, me alegra haberlo intentado. Oigan, tengo una idea. Juguemos algo para pasar el tiempo. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuáles son... Es un cerdo. Una vaca, hermano. ¡Un caballo! No, una cabra. Una de esas cabras hembras. No hay cabras hembras. Es una oveja. A ver, hermano. Oiga, ¿se encuentra Al? ¿Al? Sí, Al. Se apellida Cólico. Déjeme ver. Llamada para Al. Al Cólico. Eh, Jack. ¡Hállate! ¿Está Albert Cota aquí? Llaman a Matamoros. Bob Alicón. Ah, Barrigota. Cachetones. Pato Grande. Terriflazo. Pepe Nava. Soy un estúpido imbécil. ¿Tuvieron que hacer esta retrospectiva para que me diera cuenta de que han estado burlándose de mí todo el tiempo? Adelante, Venus. ¡Oh! ¡Ay, por Dios, no! Se acerque lo suficiente a la ciudad. Nuestro cohete lo interceptará haciéndolo estallar en pedacitos. ¡Así! ¡Ay, por Dios, no! A ver, la demo. ¿Sí, está Al ahí? ¿Al? Sí, Al. Se apellida Cólico. Déjame ver. Teléfono para al... Alcohólico. ¿Hay algún alcohólico aquí? Un momento. Mira, maldito bromista de segunda. Si averiguo quién eres, voy a hacerte pedazos. Hola, Mo. Ya sabemos que eres tú, así que deja de hacerlo. Vamos con la policía. No, no, ya no lo haré. Se acabó el negocio. Hay que sacarlos. Fuera, váyanse, fuera. Y así los niños aprendieron a vivir como sociedad. Y finalmente, fueron rescatados por, digamos, Mo. Voy a quitar tu caricatura de la pared. Y a retirar tu canción favorita de la rocola. ¡Ay, es bule, bule! Sí, eso se acabó. ¿Qué les pasa, Homero y Bart? Lisa se enojó conmigo y Marge se enojó con él. Bueno, solo soy un cantinero, pero me parece que podrías recuperar a Lisa apelando a su razón. Y tú recuperarás a tu mamá apelando a su corazón. Órale, Mo, das buenos consejos. Sí, ¿qué han hecho con el verdadero Mo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage, ¿oyeron el garage? ¡Ulala, señor francés! Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero. ¿Esta papá ahí? ¿Cuál papá? El papá... Natas. Ah, un momento, déjame ver, ¿eh? Oigan, oigan, el papá Natas. Vamos, vamos, se están llamando a un papá Natas. Maldita rata podrida, si llego a otra parte, voy a arrancarte las orejas. ¡Y romperte todo lo que tienes por cara! ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Eh? ¿Qué? Espere, ¿quién habla? Yo quiero saber quién habla y dónde está Homero Simpson. Ay, señor Skinner, perdón, disculpe, lo siento, se cruzó la línea, creo. Eh, pero, eh, creo que es para ti, Homero, Batis o algo. ¡Uy! ¡Ajá! Aquí ya estoy, ya llegó la hora, soy el tío Mo, mil gracias, señora. Patatas por millones y el tío Mo te admira mientras te las comes. Quítamelo de la cabeza, niño, la canasta está caliente. Siento el piso, algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? Tú eres un ser grotesco y repulsivo. Óyeme, óyeme, quizá yo sea grotesco, pero lo... ¿Qué fue lo segundo? Taberna de Mo, espere un momento. Oigan, escuchen todos. Soy un cretino estúpido con cara de perro chihuahueño. Apesto a diablos y me gusta comer moscas. ¡Eso es nuevo! ¡Un momento! Oye, Homero, no quiero gente con ideas contra el alcohol aquí. ¡Momento! Usted es el hombre que lee cuentos a los niños enfermos en el hospital. Y solo él era mi amigo de verdad. Tirulais. ¡No! Una palabra más y el eco se va a oír en lo más recóndito de tu cuerpo. Entonces se dieron cuenta de que ya no eran niñas pequeñas, sino mujercitas. Sí, déjeme ver. ¿Aquí les bailo yo? ¡Llamen a Aquiles Bailo Yo! ¡No, oye, Aquiles Bailo Yo! ¡Pero que sea un buen rap! Pequeña rata. Si averiguo quién eres, te voy a dar una lección que vas a poder contar hasta a tus tataranietos. Me llamo Jim Borroso y vivo en Avenida Siempreviva 117. ¡Ajá! ¡Cometiste un error, viejo! Sabía que caería tarde o temprano. Sí, oxidado y mellado. Arnie, no robes cerveza mientras vengo. ¿Acaso crees que soy un ebrio miserable y cochino? ¡Oh! ¡Alguien dejó cerveza en el cenicero! Veamos. ¿Dónde está el mapa? Avenida Siempreviva. ¡Aquí está! ¡Estoy cerca! Es increíble. Ahora me empiezan a apretar los pantalones. Bien, ¿quién es Jim Borroso? Yo. Has cometido tu segundo grave error pequeño. Por favor, hermano, no me hagas nada. Yo no he hecho nada. Por favor. ¿Qué hace esto, rebelde? No te iba a matar, solo a cortarte. Ah, olvídalo. ¡Ay! Voy a ver qué hace Barney. Sí, quiero hablar con el señor Trago. Se apellida... Camote. A ver, sí, un momento. ¡Trago camote! ¡Trago camote! Dejen su bebida y pongan atención. ¡Trago camote! ¡Ah! Pero tienes flor, Homero. ¡Ay! Siempre me haces esto. ¡Ay! 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 Me ahogo con mi rabia. Baile funky, defensa personal. Bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto. ¡Cuidado! Tenemos fallas intermitentes en la energía eléctrica que... Sí, muy gracioso. Voy a apagar la luz de nuevo. Cuando la encienda, quiero todas mis botellas de licor como estaban. ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Qué risa!